Como todavía no me han llegado los filtros del aire, lo que voy a hacer es limpiarlos. Para limpiar los filtros del aire tiene dos, ¿vale? Se aflojan estos cuatro tornillos, ya saldría esta tapita, voy a quitarlo. Este ya está bastante en un novedecito y bastante limpito, y lo que toca también es limpiar la caja del filtro del aire por dentro, ¿vale? Pues venga, así se cambian los filtros del aire, no tiene más. Se quitan esos cuatro tornillos, sale uno, los cuatro tornillos, sale el otro, y listo, muy sencillo, ¿vale? Mira, para poner la caja del filtro del aire tampoco tiene mayor historia, ¿vale? Lo ponemos por aquí arriba, y aquí abajo tiene un tubito que va ahí, y aquí arriba tiene este otro tubito que viene aquí, ¿vale? Luego se me ha olvidado también la conexión que teníamos de toma de combustible de los carburadores, que viene por aquí, y viene a dar a este de aquí, ¿vale? De la bomba de la gasolina, ahí, ¿vale? Pues nada, a ponerlo. Vale, poniendo aquí el tornillito este que sujeta la caja del filtro del aire, y apretando las dos abrazaderas, ¿vale? Cada una que va con la toma de aire de los carburadores, ahí está el tornillito de las abrazaderas, tanto la de un lado como la del otro lado, listo. Ya está puesta la caja del filtro del aire, ya tenemos puesta la toma de combustible desde la bomba de la gasolina hasta el carburador. Aquí tenemos el regulador del régimen de ralentí, esto es el aireador del depósito de la gasolina, y luego de la bomba de la gasolina, tenemos aquí dos tomas de los grifos de la gasolina. Este que es el grifo de la gasolina izquierdo, y este de aquí, que es para el grifo de la gasolina derecho, ¿vale? O sea, nos quedan estas tres conexiones respecto del depósito de la gasolina. Y hasta ahora lo que voy a hacer es cambiarle el aceite, ya.